Fue un pedido que nos hicieron el año pasado y hoy es una realidad. Estamos entregando el predio sobre el lago Garupá, dos hectáreas, donde van a hacer su club para todos los retirados. Estábamos charlando recién, quieren hacer cancha de bocha, de fútbol, de vole, quincho. Comparten mucho de otras provincias también, es a nivel nacional. Y están entusiasmados porque en junio tienen unas olimpiadas deportivas de todo el país acá en Candelaria y quieren utilizar el predio. Así que bueno, estamos trabajando en conjunto con ellos, ayudando a los que quieren ayudar a los demás, así que en eso estamos. Me comentaban hace muchos años que vienen solicitando a la entidad y bueno, nosotros los escuchamos y automáticamente estas cosas, como digo, es parte de nuestra gestión, ayudar a los que ayudan a los demás, como en este caso una comisión directiva que da mucho apoyo a todos los retirados del Servicio Penitenciario Nacional.